Bueno, como sabéis, es un proyecto llamado Primero a las personas, cuidar como nos gustaría que nos cuidasen. Ya de entrada, como podéis ver, es un proyecto que intenta ser integrador entre el mundo de las personas que ofrecen cuidados y el mundo de las personas que reciben cuidados. Mundo integrado al 100%, como comentaré un poco más allá en una de las fases metodológicas de este proceso. El marco conceptual, pues, como os podéis imaginar, tiene que empezar por esta sociedad impresionante que estamos construyendo, que ya se acabó hace mucho tiempo ese planteamiento piramidal de la estructura de la población y, sobre todo, por unas proyecciones que auguran una sociedad muy mayor, un éxito social que tiene algunas consecuencias y que auguran, cosa que casi no estaba ni previsto en las proyecciones de población, que las personas mayores de 80 años, dentro de unos años, no muchos, van a superar en mucho, en muchísimo a las personas menores de 15 años. Por lo tanto, vamos a tener una calle, una sociedad y unas ciudades con un aspecto diferente y habitado por personas diferentes. Parece que algo tendremos que hacer, ¿no?, en relación a esto. Pero también estamos en una sociedad, estas generaciones de las cuales yo creo que casi inauguro las generaciones del llamado baby boom, que, como sabéis, en España llegaron un poco más tarde que en otros países del mundo desarrollado, que tienden a disponer de una ratio de apoyo familiar cada vez menor. No puedo entrar en el detalle, pero ya veis, ¿no? Para eso están los gráficos, ¿no? Esto es una caída impresionante, por no decir espectacular, y que además lo que hace es calcular aproximadamente el número de personas entre 45 y 75 años que podrían estar dispuestas o podrían estar disponibles para cuidar a mayores de 80. Esto es recalculable. Creo que los porcentajes y los grupos de edad que estamos en este momento analizando están en condiciones diferentes. Es decir, tenemos mucha gente que tiene, perdón, he dicho 45, 65, ¿no?, son 45, 65. Sin embargo, entre 65 y 80 años hay un montón de personas que están en este momento cuidando de otras. No solamente esposas, sino hijas, ¿no? Hijas de 65 y más años que están cuidando generalmente a sus madres de 90, 95 y más años. Esto es fenómeno también nuevo, prácticamente nuevo, porque antes podíamos hablar de 55, 58, la edad más o menos media de la persona cuidadora, mujer, 80 de cada 100, evidentemente, y con un panorama laboral que de alguna manera tiene que trastocar esta situación. Como veis, pues estamos las mujeres en situación de elevación, de incorporación al mercado de trabajo, aún en situación de crisis, pues de una manera meteórica y pensamos que es invuelta atrás. Por lo tanto, la estructura de nuestro sistema de cuidados sufre alteraciones. Como os digo, esto es una especie de repaso que de alguna manera entiendo que si alguien está interesado en tener este tipo de información, yo no tengo ningún inconveniente en pasárselo. Solo en fotos y en imágenes de pirámides, pues ahí tenéis la pirámide de la población que necesita ayuda. Estos datos todavía pertenecen a la encuesta de discapacidad que se hizo en el año 2008, que es la encuesta más grande de Europa, que tiene 220.000 entrevistas. Es decir, es una encuesta impresionante. No creo que se pueda volver a repetir una encuesta de estas dimensiones y que nos ofrece información muy detallada. Puede haber en este momento un incremento pequeño ya de personas en situación de dependencia en este periodo de tiempo, pero a fin de cuentas ya vemos cuál es la foto. Y la foto es la de una mujer. La foto perfil es la de una mujer, para variar. Ya sabéis esto de mujeres enfermas, mujeres eternas. Es decir, mujer que necesita cuidados, que necesita atenciones, que es fácil que no tenga ya quien se las dé, porque el resto del grupo que realmente le podía proveer cuidados o no está o está haciendo otras cosas, pero es una mujer en torno a los 84 años aproximadamente. Que además, pues si tenemos que aumentar esa foto, que no vamos a entrar ahora en ella, pues que además puede vivir en un piso que tenga que subir dos plantas sin ascensor y que además tiene una pensión escasa, ¿no? Porque es una pensión de viuda de edad. Con lo cual, es como multiplicar la situación de necesidad y de dependencia. La dependencia no va sola, la necesidad de ayuda no va sola, sino que está en un entorno, en un contexto que puede minimizar o puede potenciar muchísimo su estado de necesidad. Y además de esto, pues de estas, doscientas y pico mil personas en situación de dependencia viven solas. Estoy hablando de datos de estado porque este es un proyecto de estado, pero entiendo que disponen de los mismos en Cataluña y las diferencias son relativamente pequeñas, es decir, que no contradicen el discurso en ningún caso. Este es un poco la foto y esta sería la foto de las personas que están ofreciendo cuidados hoy a esas otras que necesitan ayuda. Una vez más, como ven, esto que se ha llamado el Ejército de Protección Social Invisible, es decir, mujeres que ahora están acompañadas de otro ejército de protección social mucho más invisible, que son las mujeres que hacen tareas de cuidadoras en el domicilio, también hombres, pero mayoritariamente mujeres en un papel de empleadas de hogar y derivados. Ese es realmente nuestro Ejército de Protección Social Invisible que hacen posible que yo esté hoy aquí. Claro, estoy aquí porque hay otra persona que está sustituyendo ese papel que antes yo, por decirlo así, haría 24 horas al día. Esto forma parte del mundo de los cuidados y esto es lo que tenemos que afrontar y que abordar, porque además de eso, ¿qué tengo yo? Pues además de eso tengo, en relación a la persona que cuido, pues una valoración de dependencia y una prestación porque tiene un nivel 3, un grado 3 y por lo tanto tengo o un servicio de ayuda a domicilio o una prestación económica o una prestación vinculada a un servicio, etcétera, que conocéis mejor que yo. Todos juntos, la auxiliar o la empleada de hogar en la casa, la auxiliar de ayuda a domicilio, la familia, los nietos, amics de Adalien Grand y amigos de los mayores, la Cruz Roja, ¿no? Todos estamos ahí y si nos descuidamos no damos abasto, porque estamos hablando de una intensidad de cuidados durante un conjunto de años que realmente es difícil afrontar. Antes hablábamos de extensión de los cuidados en torno a unos 8 años, ahora estamos ya hablando de extensión de cuidados en torno a unos 13, 14 años, de evoluciones de una situación de demencia de 13, 14 años. Esto realmente es una situación que requiere un cambio social en profundidad y lo que hemos hecho ahora en este proceso hasta hoy, pues nos dice eso de una manera clara y meridiana desde los grupos de discusión, los expertos consultados, etcétera. Esto necesita que realmente la sociedad en general piense en cómo organizar una sociedad que está basada en los cuidados pero no preparada para ellos. Esto es un poco la foto que yo creo que de ahí se trasluce esto. Por dar dos ideas en relación a Europa y a nosotros, pues ahí, como pueden ver, la opinión de las personas mayores sobre la importancia, sobre si es importante ayudar a las personas que tienen a su alrededor, pues sube incesantemente, ¿no? Y España, pues una vez más aquí se sitúa la cabeza, pero sobre todo lo que es, yo diría que casi curioso, es que suba de una manera tan clara a lo largo del tiempo. Es decir, hay mucha más conciencia y hay mucha más necesidad de afrontar y de reconocer la importancia de ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Esto es muy importante porque ya es un indicador de preparación de la sociedad ante una necesidad enorme que tenemos. Y lo mismo pasa ante la pregunta, les estoy dando la fuente de la encuesta social europea en la sexta oleada, en el 2012, que dice en qué medida presta ayuda y apoyo a las personas más cercanas a usted cuando lo necesitan. Como ven, 77 de cada 100. Es decir, estamos, pues seguimos siendo este país que algunos en el norte nos llaman el paraíso del apoyo informal, el paraíso del apoyo natural, que desde otros planteamientos se llama, se nombra así. Pero claro, los que estamos en esto sabemos que esto tiene un coste, ¿no? Un coste personal, ya no estoy hablando de coste económico, pero tiene un coste personal en el ámbito de las familias, en el ámbito de la intimidad, que realmente requiere una salida urgente, diríamos, del tema cuidados del ámbito doméstico al ámbito social, al ámbito de la conciencia de la sociedad. Yo creo que este paso se ha dado de una manera muy importante cuando se aprobó la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Protección a la Dependencia, que luego evolucionó, como seguro que casi todos que estamos aquí conocemos y no vamos a entrar en ese asunto, pero que esperemos que de alguna manera también esto avance y realmente vaya respondiendo más todavía a las necesidades de una población que tiene necesidad de ayuda. No solo esa, en ningún caso va a ser solo esa, va a ser unas cuantas ayudas. ¿En qué marco estamos hablando? Pues yo creo que hablamos en un marco de cambio también, en un marco de reconocimiento de la complementariedad en los cuidados, pero desde el reconocimiento de una evolución clara en los modelos de atención. Y ahí decimos esto de la satisfacción de necesidades básicas a atención centrada en personas cuidadoras y en personas cuidadas. De alguna manera ya, bueno, hemos pasado del asilo a la profesionalización o de los cuidados muy, muy informales, muy poco profesionales a bastante profesionalizados. Y en este momento nos planteamos también mirar, por decirlo así, y intentar preservar la dignidad y la autonomía de las personas que cuidan y de las personas que son cuidadas. Y esto, en el estudio cualitativo que voy a comentar ahora, se ve de una manera clarísima, ¿no? Ese entorno globalizador que supone la dependencia y que nos hace pensar o a veces nos hace ni siquiera discriminar cuando hablan cuidadores o hablan personas cuidadas quién está hablando. Porque su discurso es el mismo en cuanto a necesidad. Esto es una, digamos que es una novedad que adelanto del estudio cualitativo porque tiene muchísimo interés. Parece que se ha hablado siempre como de dos mundos. Uno son los cuidadores, otros son los que necesitan cuidados. Cuando hablan, pues yo he leído los grupos y no sé en algunas ocasiones quién está hablando. Si son personas que están dando cuidados o son personas que reciben cuidados. Porque su discurso coincide al 100%. Y coincide en frases tan sencillas como «ponte en mi lugar». Tanto el cuidador como la cuidadora, como la persona cuidada reclama eso. «Ponte en mi lugar», «mírame a mí», «ayúdame» o «dame apoyos» cuando yo lo necesito, no cuando tú te viene bien, ¿no? Por decirlo así. Hay un cierto reproche en eso, ¿no? En la falta de coincidencia entre el tiempo de cuidado y la recepción y necesidad del cuidado. No coincide, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes temas para tratar en el ámbito de la planificación. Yo necesito que me duchen a las 9, pero viene una persona a las 11. No me gusta. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos esto? Este tipo de cosas salen ahí. Y eso salen porque ya estamos pensando en las personas y en las necesidades de las personas, tanto las que cuidan como las que son cuidadas. En la necesidad de garantizar su dignidad, en la promoción de su autonomía, en la elección, la elección en los procesos de cuidados. También podríamos hablar largo, que yo espero que en otra ocasión podamos hablar largo sobre cómo se entiende esto de la elección, qué paradojas nos encontramos con la reivindicación de la autonomía. La autonomía nos encanta a todos. Todos tenemos el discurso de la autonomía a diario, ¿no? Incorporado a nuestra vida cotidiana, pero cuando entramos a fondo en las posibilidades de desarrollar esa autonomía, las cosas se nos ponen un poquito más difíciles. Porque todos reclamamos autonomía, pero nos debemos a otras necesidades que no hemos elegido. Tanto la persona que necesita ayuda como la persona que tiene que dar cuidados. Le ha llegado ahí, ha irrumpido a veces en su situación y en su vida, ha irrumpido la dependencia en dos minutos. Y a partir de ahí su vida ha cambiado radicalmente, tanto de la persona que cuida como de la persona que necesita cuidados. Luego, ahí ya el asunto de autonomía empieza a ponerse atrás, tocarse de una manera muy importante. Digo por temas que deberíamos después quizás al menos tocar de alguna manera en los grupos. Y el último, pues el asunto buen trato y erradicación de los malos tratos. Estamos a 24 horas del Día Mundial y, bueno, pues creo que ya se ha comentado además en la inauguración estos temas. Digo por temas de debate que podrían salir. Paso muy deprisa al proceso de elaboración de lo que puede ser el producto final de todo este proceso, que es una carta sobre envejecimiento y cuidados. Y que desde el primer día que esto se gestó, y yo siempre creo que reconozco y tengo que agradecer el que esto es una propuesta de la obra social en la que nos piden apoyo técnico, normalmente nosotros vamos a las obras sociales o a cualquier otra entidad que nos puede apoyar económicamente para hacer proyectos. Y en este caso nos hemos encontrado con una… digamos que nosotros queríamos unas cosas y la obra social de alguna manera pensó que esto era un tema de interés. Quiero decir con esto que no es una idea nuestra y que yo estoy encantadísima de poder trabajar en esta idea que no habíamos pensado en ella. Las fases son varias. Os diría que para nosotros, hablo en general, tanto la obra social como para nosotros, es tan importante el proceso de trabajo que nos va a llevar a esta carta como la carta en sí misma. La carta en sí misma nos gustaría que saliera y tuviera visibilidad social desde la comprensión de la importancia que eso tiene. Y por eso es por lo que estamos haciendo un proceso largo con diferentes fases y diferentes metodologías. La carta pretende generar un proceso de reflexión, lógicamente, un debate público en torno a las dimensiones del cuidado. Pretende recoger percepciones, pretende saber qué piensan las personas, cómo se estructuran los discursos en relación a la dependencia y los cuidados. Y pretende esta otra historia tan compleja que es armonizar ese binomio de cuidar y ser cuidados. ¿Por qué? Porque inicialmente pensamos en hablar de una carta sobre cómo nos gustaría ser cuidados. Y de pronto decidimos que igual eso era demasiado desequilibrado y nos podría llevar a hacer esto que decimos un cántico al sol. Porque claro, todos nos gustaría, todos nos vemos maravillosamente, pero luego nos topamos con nuestra realidad cotidiana, que puede ser precisamente nuestra realidad del cuidado que nosotros ahora estamos dando a otras personas. Con lo cual nos parecía muy importante integrar esos dos planteamientos de personas que reciben cuidados y personas que aportan o ofrecen cuidados. Podemos identificar innovaciones lógicamente y hacer una acción de visibilización como corresponde a un proyecto de este tipo. De las herramientas metodológicas, pues estamos en técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. En las cualitativas hemos hecho ya, hemos finalizado ya un estudio cualitativo que tiene grupos de discusión y grupos triangulares y que tiene muchas cosas como de fondo que nos han servido después para realizar un conjunto de entrevistas en profundidad. Alguna de las entrevistadas está por aquí, que yo sepa una nada más. Y, bueno, hemos entrevistado a siete personas que son significativas o son predictoras de algo, ¿no? Puedo decir quiénes son. Es el presidente de la Fundación Edad y Vida, Eduardo Rovira. Es María Ángeles Durán, socióloga experta en cuidados y en trabajo no remunerado. Premio Nacional de Sociología y mil cosas más. Es responsable ahora de las cuentas satélite en Naciones Unidas. María Silveria Agulló, que es una catedrática de la Universidad Autónoma, que tiene muchos trabajos sobre cuidados. Jesús Rojero, que también está en… Bueno, María Silveria está en la Carlos III. Jesús Rojero está en la Autónoma. También tiene un premio por un estudio sobre la dependencia bastante conocido. Francesc Torralba, que fue el primer entrevistado, del cual podría leeros la entrevista, porque dada la estructuración de su discurso, pues, hasta la persona que la ha transcrito ha dicho, ¿quién es este? Porque realmente, pues, no tenía que repetir, no tenía que dar marcha atrás en la cinta para poder transcribir directamente todo su discurso. Es una lección espléndida sobre los cuidados que, además, realmente confirma, valida totalmente todo el planteamiento global de análisis que hace el estudio cualitativo. Y creo que ya, no sé si alguien se me ha olvidado. Y Mersemas, que he dicho que estaba aquí, pero yo ya me he quedado con que estabas aquí, exactamente. Y Mersemas, a la que yo creo que la mayoría de los que estáis aquí conocéis. Y hemos entrado en el proceso de técnicas cuantitativas. Además de eso, están los foros de debate, que es lo que estamos hoy. Y pretendemos trabajar un poco también los foros en redes sociales, pero todavía no sabemos muy bien cómo articular esto. Se está grabando parte del proceso. Va a haber, lógicamente, cuando esté diseñada la carta, un proceso de consultas. Y, lógicamente, también la elaboración de este documento, elaboración de la carta y una jornada de presentación de ello. Os cuento brevísimamente, y ya acabo, el proceso de los cuestionarios online, de los cuales supongo que bastantes de los que estáis aquí habéis cumplimentado. O deberíais de haber cumplimentado si los habéis recibido. La verdad es que ha sido para nosotros un éxito total. Lo hemos movido mucho, pero hemos sacado dos perfiles. 3.432 personas, de las cuales son mayoritariamente mayores, pero la edad media es de 65 años, es decir, que no son todas mayores, como veis, ni muchísimo menos, con una estructura bastante coherente de hombres y de mujeres. Y, bueno, pues, como veis, una muestra muy, muy importante y potente. Y de profesionales, 1.352, que también es una muestra muy potente, porque ya estamos buscando perfiles específicos, de la mayoría de las profesiones que están trabajando en el sector, con una edad media de 48 años, que seguramente va a bajar un poco, porque estamos ahí, os estoy dando unos resultados muy, muy brutos todavía. Necesitamos, sobre todo, depurar mucho más la lista de profesionales, por un asunto de gente que lo cumplimentó en centros de mayores. Tenemos un poco de lío y pensamos ahí que un 10% de estas respuestas quizás podrían trasladarse a personas. Lo que quiero decir es que solamente podemos hablar de datos muy genéricos. En esa muestra de profesionales, como habréis visto, la mayoría son mujeres, pero es que el sector, como se puede observar, y eso que hoy hay mucho hombre, pero el sector es un sector femenino y, claro, se refleja en la muestra. Estamos muy contentas de entrada, Elena del Barrio, que va a coordinar otro de los grupos que está aquí con nosotros y que es experta en explotar resultados, lo de explotar ya he visto hoy que no era la palabra muy adecuada, pero bueno, que analiza resultados. Estamos muy contentos porque vemos que hay una coherencia muy grande entre las respuestas de los profesionales y las respuestas de las que nosotros llamamos cuestionario personas, que es ciudadanos. Hay coherencia y además hay coherencia en una posición, llamémosla un poquito más radical, desde los profesionales porque hay un conocimiento claro. Por ejemplo, cuando se les pregunta cosas que ya hicimos intencionadamente un pelín estereotipadas, como qué es cuidar para usted, ¿qué significa cuidar para usted? Pues cuidar es ayudar a otra persona para que sea autónoma e independiente. Como veis, en azul oscuro están los profesionales, pero las personas también contestan, desde nuestro punto de vista, de la manera más correcta, que es exactamente esto. Y también cuidar es ayudar a otra persona en el momento y lugar que necesite. Como veis, la coincidencia es prácticamente total. Hay menos coincidencia en las que de alguna manera son más polémicas y claro, lógicamente, los profesionales tienen una mayor reflexión, una mayor elaboración sobre este tema, cuando se dice cuidar es hacer todas las cosas por otra persona, aunque pueda realizarlas por sí misma. Estas son frases que salen en la investigación cualitativa, pues esa entrega sin fin que no es bien recibida por parte de las personas que necesitan cuidados. Porque las personas que necesitan cuidados dicen yo quiero que me ayuden cuando yo no puedo, pero cuando puedo que no me ayuden. Lo dicen muy claro además, muy claro. Déjeme que yo tarde media hora en meterme la manga de mi camisa, pero déjame que yo lo hago, porque quiero hacerlo yo. No quiero que me la metas tú la manga de la camisa en 30 segundos. Esto no lo quiero. Estas cosas las dicen de una manera meridiana. Entonces, como veis, eso tiene mucha coherencia. Otra cosa importantísima, que es la responsabilidad sobre el cuidado. Yo confieso que me ha sorprendido una coherencia tan enorme, tanto por parte de profesionales como por parte de personas, parece que los profesionales no somos personas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que es, ¿de quién es la responsabilidad? Pues es mía, de entrada mía y luego de los demás. Y claro, hay una divergencia lógica entre profesionales y personas. Otra vez vuelvo, ciudadanas, ciudadanos, que es los profesionales en segundo lugar colocan los servicios públicos y privados y en tercer lugar las familias. En el caso de los ciudadanos, las familias aparecen en primer lugar y los profesionales en segundo lugar. Pero como veis, con una diferencia bastante pequeña, bastante pequeña. Y luego está toda la sociedad y luego está el asunto del voluntariado, muy poco debatido sobre cuál es su papel en el ámbito de la dependencia y luego los amigos o vecinos. Bueno, os pasaremos estas respuestas mucho más elaboradas, analizadas por grupos de edad y por género. Lógicamente hay bastantes diferencias por género y grupo de edad. Cuanto más jóvenes, menos vinculación al cuidado por parte de la familia y cuanto más mayores, más vinculación al cuidado por parte de la familia. Cosa que todos los que estáis aquí conocéis a la perfección. En todo caso, tanto unos como otros siguen reivindicando a la familia como primera proveedora de servicios. Paradoja. Yo simplemente digo paradoja porque, viendo lo anterior y viendo esa estructura de la población, a ver cómo nos vamos a organizar para que esto pueda ser. Porque por ahora está la cosa bastante complicada para que sea la familia. Bueno, y luego, pues aspectos relevantes, apoyos, servicios, tiempo para las personas, para los ciudadanos lo más importante es tener tiempo. O sea, la verdad es una respuesta francamente bondadosa, ¿no? Dicen, ¿usted qué considera que es importante? Tener tiempo para hacerlo. No lo tenemos, pero esto se valora muchísimo. Entonces, igual tenemos que hablar del sistema de producción, igual tenemos que hablar de una mayor corresponsabilidad social para que las personas puedan tener tiempo para cuidar. Bueno, esto en la entrevista con Francisco Ralva es clarísimo también, ¿no? También en el estudio cualitativo. No me entretengo más. Otra, porque también creo que es muy importante, es lo importante en el cuidado. Conocer bien qué es lo que necesita y la persona cuidadora y tener una buena comunicación. Saber ponerse en el lugar, todas estas preguntas están extraídas del estudio cualitativo y en él, pues el asunto comunicación entre persona que necesita ayuda y persona a la que se cuida es un asunto troncal. Porque observamos sistemáticamente que eso falla, que no hay una previsión, no se ha hablado antes de si yo necesito ayuda, qué me gustaría o qué espero de ti, hijo o hija, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta acción que es preventiva en sí misma no se produce y entonces eso genera después unos problemas muy importantes de comunicación cuando la situación está ya desarrollada. Bueno, como veis yo aquí tengo, con perdón, rollo para hablar largo y tendido, pero lo dejo ahí y planteo estas inquietudes para el debate que ya os he comentado, por lo tanto no voy a incidir más en ellas. Estamos hablando de sobreprotección, estamos, por otro lado, tenemos un problema importante porque en personas mayores hay una negación muy frecuente de la necesidad de cuidados, que pone en riesgo su salud. Este es un problema que no sabemos muchas veces manejar y tejer bien. También tomamos decisiones a tiempo sobre nuestra vida, además de sobre la salud, sobre nuestra vivienda, sobre nuestro entorno, sobre nuestro dinero, etc. Gestionamos la soledad, aprendemos a no sentirnos tan solos como nos sentimos, porque esto igual lo podemos entrenar desde mucho más, desde un tiempo muy anterior a cuando tengamos 80 años. Aprendamos a disfrutar de la soledad y a lo mejor, bueno, podemos afrontarla mejor cuando llegue, aunque siempre va a haber gente, por no decir mucha gente, que viva mal o que tenga una percepción negativa de la soledad. Y el modelo, ¿no? Estamos hablando de complementariedad, estamos hablando de sustitución de unos u otros sistemas o modelos de atención. ¿Qué pasa con la perspectiva de género? Todas estas cosas las vais a comentar en los grupos, bueno, algunas, no todas. ¿Qué pasa con el asunto corresponsabilidad y conciliación? ¿Cómo vamos a incorporar el discurso de los cuidados a nuestro itinerario vital, que parece que solo se sitúa o bien en el primer momento de la vida o bien ya cuando aparece la necesidad de cuidados y nuestro perfil de personas cuidadoras está en torno a los 58 años? ¿Qué pasa con las generaciones de 30, de 40? Todas esas están como libres de este asunto, ¿no? Pues parece que no puede ser así, ¿no? Que necesitamos un debate público en el que realmente reivindiquemos una sociedad de los cuidados que va a ser mucho más justa y mucho más equitativa. Por lo tanto, yo creo que tenemos una tarea bien interesante y bien bonita. Gracias. Gracias. Gracias.